Bueno, vamos a aprender a aplicar un tema en PowerPoint, es muy fácil, solo tenemos que ir a la pestaña diseño hacemos clic con el botón primario del ratón y se abre la pestaña diseño en ella tenemos los temas que podemos aplicar en este cuadro y si hacemos clic en este botón para desplegar más, tenemos todos los temas incluso podemos buscar más que haya en internet y guardar los temas actuales podemos aplicar el que queramos, vamos a aplicar por ejemplo este para aplicarlo hacemos clic sobre él y se aplica a todas las diapositivas como vemos ha cambiado el fondo y el diseño de cada una si no nos gusta podemos cambiarlo en cualquier momento haciendo clic sobre otro muy fácil ahora se están aplicando, algunos temas como vemos hacen que el texto se mueva, tendríamos que mover el texto en cada uno, hay que buscar un tema simple y que se vea bien por ejemplo este vale pero ya los textos se me han movido, tendría que arreglar esto una vez aplicado el tema podemos aplicarle variantes de distintos tipos de colores vale si hacemos clic en otro conjunto de colores me cambian las líneas, en este tema desde luego cambian poco vale pero en otros temas cambia la mano podemos cambiar también los tipos de fuentes si no nos gusta, vale para todo el tema, podemos cambiar también los efectos y podemos cambiar por último los estilos de fondo pero para cambiar los estilos de fondo vamos a hacer clic en formato de fondo y vamos a hacer un relleno sólido que sería de un color vale, puedo elegir aquí el color puedo elegir un relleno con degradado que son varios colores ahora mismo son colores muy muy grises pero podemos cambiar esto en los degradados preestablecidos, naranjas, amarillos, ocres vale, podemos mover aquí como va el degradado, ok si hacemos clic aquí podemos cambiar el color inicial porque queda muy bonito pero ella con imagen, podemos poner una imagen, una textura, vale un archivo que carguemos del disco duro en relleno de tramas tenemos varias tramas para elegir, ok podemos ocultar los gráficos de fondo y con esto hemos terminado este tutorial sobre cómo aplicar un tema en PowerPoint